Como cada noche, tu recuerdo vuelve a mi Hasta cuando aprenderé a estar sin ti Ya la luna sale, y el viento se burla de mi Sombras veo en mi desvelo, y mi mente vuela a ti ¿Dónde estará? ¿Con quién diablos dormirá? Si la luna pudiera hablar, de mi dolor le iría a contar ¿Dónde estará? No sé si ella me recordará Que el viento no te burles más de mí Porque me duele que no estés aquí Ya la luna sale, y el viento se burla de mi Sombras veo en mi desvelo, y mi mente vuela a ti ¿Dónde estará? ¿Con quién diablos dormirá? Si la luna pudiera hablar, de mi dolor le iría a contar ¿Dónde estará? No sé si ella me recordará El viento no te burlas más de mí Porque me duele que no estés aquí A brillando el alba, otra noche sin poder dormir Espero que estés bien, y que seas muy feliz Que empecé a mi desvelo, y que sea tan especial Que me duele que no estés aquí Que me duele que no estés aquí Que me duele que no estés aquí A brillando el alba, otra noche sin poder dormirá Gracias.